¿Qué es el síndrome de intestino irritable? Estamos de regreso en su programa Médico de Cabecera. Estamos hablando con el doctor Eduardo Pombonava. Él es cirujano general y es subespecialista en cirugía de trasplante. El día de hoy estamos hablando de síndrome de intestino irritable. Estábamos comentando algunos factores precipitantes, como sería la dieta, el sobrepeso, la falta de ejercicio. Pues vamos a ver entonces ahora cómo sospechamos que un paciente tenga este diagnóstico. ¿Cómo se hace este diagnóstico? Sí, este diagnóstico, comentábamos, a veces no es sencillo de hacer, aunque pareciera. Y lo sospechamos de manera inicial, clínicamente, en aquellos pacientes que nos reportan dolor abdominal crónico, más o menos, por lo menos tres meses. Crónico lo tendríamos que tomar a partir de tres meses de ese síntoma. Así es. Tres meses con el dolor. Es importante también, característicamente, el dolor no está a diario todo el tiempo, 24 horas, sino hay episodios del día en los que viene el dolor y hay episodios del día en los que el dolor remite. También hay alteraciones en los hábitos de las evacuaciones. Comentábamos, junto con el dolor hay episodios de estreñimiento o de diarrea. Incluso también puede haber cambios en apariencia de las heces. En lugar de ser bien formadas, pueden ser heces pequeñitas, como de chivo, por ejemplo. Y estos episodios se presentan por lo menos una vez al mes. La frecuencia puede ser variable. Hay pacientes que los presentan diario, hay pacientes que los presentan una vez a la semana, o hay pacientes que los presentan una vez al mes, pero por lo menos para pensar en este diagnóstico, se presenta una vez al mes en por lo menos tres meses. Característicamente también el dolor alivia después de ir al baño. El dolor mejora después de ir al baño. Y no siempre mejora con medicamento necesariamente. A veces de manera espontánea o con ir al baño, decíamos, mejora el dolor. Los pacientes que tienen un cuadro clínico así, podemos sospechar que tienen colon irritable. Sin embargo, muchos de los padecimientos abdominales, en un inicio, tienen este cuadro clínico muy similar. Esa es la importancia de un diagnóstico correcto de colon irritable. Más bien descartar enfermedades para las que tengan factores de riesgo algún grupo de población al que pertenezca este paciente. Por ejemplo, si es un paciente que vemos en la consulta con dolor abdominal crónico, de 50 años, fumador, y que en su casa a lo mejor haya antecedente de cáncer de colon, pues hay que hacer estudios encaminados a descartar esta enfermedad a la que este paciente en específico tuviera alguna predisposición. Esa es la importancia. No es lo correcto pensar siempre de manera inicial. Es colon irritable y dar un tratamiento para colon irritable y dejar pasar alguna otra causa de alguna otra enfermedad que pudiera ser la desencadenante de estos síntomas. ¿Qué otra, aparte de cáncer de colon, qué otras enfermedades tendríamos que hacer de diagnóstico diferencial? Pues hay varias, desde, por ejemplo, piedras en la vesícula, cuadros de colesistitis también a veces. ¿Y el dolor sería similar o cómo es ese tipo de dolor? El dolor característico en la vesícula es del lado derecho por abajo de las costillas. Ese es el dolor más característico de la vesícula. Sin embargo, a veces el dolor es ambiguo, a veces el paciente no puede identificar bien en dónde es el dolor y por eso es necesario ver a un especialista para poder orientar la exploración y los antecedentes, es decir, preguntarle al paciente sobre los que consideraríamos factores de riesgo. Otras causas de dolor abdominal con las que podríamos confundirnos son, por ejemplo, cuadros iniciales de apendicitis. La apendicitis a veces empieza así con un dolor muy ambiguo, un dolor muy leve, que a veces ni siquiera el paciente lo clasifica como dolor, sino como una molestia nada más. Y si tratamos con medicamentos para el dolor, por ejemplo, esos cuadros, podemos enmascarar una enfermedad más grave y que pudiera tener riesgo de complicaciones incluso fatales. Otros cuadros que pueden simular este síndrome de colonia irritable son incluso también a veces las gastritis o, por ejemplo, en el caso de las mujeres, los quistes de ovario. Los quistes de ovario a veces también dan dolores crónicos muy ambiguos en el abdomen y eso, por ejemplo, lo podemos descartar con un ultrasonido, en el caso de las mujeres. La característica en el colonia irritable es que todas las pruebas, tanto de laboratorio como de estudios de imagen que hacemos para descartar otras patologías, son normales. A veces cuando más nos cuesta trabajo hacer el diagnóstico de colonia irritable, son en aquellos pacientes que tienen dolor y tienen episodios de diarrea. Cuando decíamos que el colonia irritable se puede presentar con episodios de estreñimiento de diarrea, cuando es por estreñimiento, pues a veces es un poco más sencillo el diagnóstico, pero cuando hay episodios de diarrea, pues sí hay muchas más causas de enfermedades inflamatorias intestinales, infecciosas, de mala absorción intestinal que hay que descartar antes de poder hacer el diagnóstico de colonia irritable. Y todos los estudios que hacemos para buscar esas enfermedades son normales. Pero eso no quiere decir que el paciente no tenga nada, o sea, sí tiene algo, pero en los estudios se demuestra que son normales todos. Entonces, los estudios que se soliciten a cada paciente serán más inducidos hacia qué síntoma predomine en el padecimiento, como bien decías, que se predomina el estreñimiento, que se predomina la diarrea, o si es incluso de alternancia, ¿verdad? Así es. ¿Qué estudios se piden? Pues los estudios básicos iniciales sería una biometría hemática, por ejemplo, en algunas enfermedades que, por ejemplo, pudiera haber sangrados en el tubo digestivo oculto, y que esta fuera la causa del dolor o de la diarrea o del cambio de la coloración en las heces, podríamos ver que tienen la hemoglobina baja, por ejemplo, ¿no? Un paciente con colonia irritable debe tener la hemoglobina normal. Las células de defensa en las que nos reportan la biometría hemática deben estar normales. Otros estudios iniciales, por ejemplo, pues son una química sanguínea, en la que, insisto, debe, cuando el diagnóstico es colonia irritable, debe estar dentro de parámetros normales. Estudios, por ejemplo, podemos pedir incluso en los pacientes que tienen diarrea, estudios de la tiroides, enfermedades de la tiroides, sobre todo el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, pueden manifestarse también por diarrea o por estreñimiento. Otros estudios, por ejemplo, los estudios para buscar bichos anormales en las heces, el coprológico, el coproparasitoscópico, también en el caso del colonia irritable son normales. Otro estudio es la sangre oculta en heces, ese pues debe ser normal también en el síndrome de colonia irritable. Si tenemos duda, incluso se pueden pedir estudios más avanzados, como una colonoscopía que consiste en introducir a través del ano y del recto una cámara de video y a través de ahí vemos el colon, cómo se encuentra por dentro y ver si hay alguna lesión que pudiera ser la causante de estos síntomas. En el caso del colon irritable, pues no encontramos ninguna lesión o algo anormal en la mucosa del intestino. Entonces, la presencia de sangre en evacuaciones y moco no sería como tal indicativo de colon irritable. Ante esta situación, ¿se tendría que pensar en alguna otra cosa más? Así es, habría que hacer otros estudios. Como comentábamos, los estudios que hacemos son diferentes en cada persona porque son orientados hacia las enfermedades, hacia las que pensamos que podría tener predisposición ese paciente. No hacemos, digamos, la misma batería de estudios en todos los pacientes, sino orientado hacia lo que nos interesa descartar específicamente en ese paciente. Esa es la importancia de ver a un especialista, sobre todo de manera inicial en esta enfermedad. Es una enfermedad muy común. Una vez hecho el diagnóstico, incluso no siempre es necesaria el tratamiento específicamente de un especialista. Claro que ayuda, pero no es indispensable. Y comentábamos, esta enfermedad en algunos pacientes, incluso con el tratamiento farmacológico, no siempre hay buena respuesta, no en todos los casos hay buena respuesta. Decíamos, de manera inicial y dependiendo de la gravedad de los síntomas del paciente, el tratamiento inicial lo damos con modificaciones en la dieta, una dieta saludable, muchas verduras, sobre todo frutas, poca grasa, poco condimento, tomar abundantes líquidos, agua, sobre todo me refiero. Si no hay mejoría, pues podemos empezar a echar mano del tratamiento farmacológico. ¿Y en ese caso qué se les da? Se dan medicamentos que de algún modo intentan regular los movimientos del intestino. Y también tiene mucho que ver si lo que predomina es el estreñimiento o lo que predomina es la diarrea. Si lo que predomina es la diarrea, por ejemplo, pues damos medicamentos que disminuyen la movilidad del intestino. Quitar ese espasmo. Ese movimiento más rápido que tiene y ese movimiento tan fuerte que tiene el intestino, que es el que causa el dolor. Cuando el predominio es, por ejemplo, el estreñimiento, pues aumentar mucho el consumo de líquidos o podemos aumentar el consumo de fibra en estos pacientes e incluso ayudar a dar algún medicamento que ayude al tránsito intestinal, que ayude a estos movimientos. Entonces, decíamos, sí hay, en la mayoría de los casos hay mejoría, pero no en el 100% de los casos hay mejoría. Y también hay pacientes que tienen mejoría mientras tienen el tratamiento y cuando suspenden el tratamiento regresan los síntomas. Y son pacientes que andan de médico en médico y finalmente pues ninguno no les explica que la enfermedad a veces no se logra eliminar por completo. A veces es una enfermedad con la que el paciente aprende a vivir. Se trataría más de controlar un poco los síntomas y que no se agudiza. Ahora, es también importante explicar que esta enfermedad no conlleva a un riesgo adicional, no evoluciona, por ejemplo, a una enfermedad más grave. De eso me gustaría que nos ampliadas ahorita al respecto, nada más regresando al corte comercial, cuáles son las enfermedades que sí pueden ser graves y que pueden estar enmascaradas con un colon irritable. Y no se despeguen, por favor, de médico de cabecera. Vamos a un corte comercial. Estamos con el doctor Eduardo Pombonava. Estamos hablando de colon irritable. Así que regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias.